Vamos a ver de qué futbolista se trata, ya que cada zona tiene un futbolista distinto Que son de nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo Escribe CR7 en los comentarios para recibir un corazón los primeros 20 Y ahora abramos corazones ¿Sí, verdad que sí, Cristiano Ronaldo? ¡Te amo, Cristiano! Creo que voy a elegir este, vamos a el pequeño primero, ¿no? El pequeño, vamos a abrirlo, vamos a ver qué hay Y dentro de este contenedor tenemos nada más y nada menos que un carro basura ¿Es en serio? Bueno, es el coche de los mariachis, está padre Y ahora mismo se acaba de hundir, ¿es en serio esto? Vamos a ahora abrir el segundo contenedor de Cristiano Ronaldo, ¿no? Voy a guardar esto Ahora sí, vamos a ver qué hay dentro del contenedor de Cristiano Ronaldo El segundo, de hecho, el segundo Vamos a ver qué hay dentro Un deportivo, un deportivo, un deportivo ¡No me lo puedo creer! Vean el Lamborghini que está aquí Lo sacamos del contenedor, claro que sí Esto es impresionante Acabo de encontrar un Lamborghini STO rapidísimo Y esto está bastante padre porque imagínense los coches que podemos encontrar en los próximos contenedores de futbolistas, ¿no? Así que ahora mismo vamos hacia allá Hemos llegado y Nermar Junior tiene tres contenedores Y uno está enorme, voy a estacionar mi Lamborghini Estamos listos, estamos listos Ahí está Neymar Pero creo que todos queremos ver esto Todos queremos ver los contenedores ¿Qué hay dentro de los contenedores de estos futbolistas? Así que tomen asiento porque primero vamos a abrir el primer contenedor No me lo puedo creer Un SRT Voy a sacarlo de aquí Y tenemos coche nuevo Ahora, nos queda otro contenedor justamente enfrente Bueno, mejor dicho, nos quedan dos contenedores Neymar sigue bailando y yo la verdad estoy bastante contento al abrir contenedores Vamos a ver qué hay en este contenedor Vamos a entrar un coche, un coche, un coche ¡Maclarín! No me lo puedo creer Impresionante Vamos a sacarlo Ahora mismo voy a poder tener un garage completamente nuevo de coches deportivos ¿No? Vamos a sacarlo de aquí ¡Wow! ¡Vean esta locura! Aparte de mi STO Esto, esto es a otro nivel, ¿no? A otro nivel Ahora mismo vamos a abrir el super contenedor de Neymar Sigue bailando, ¿no? ¡Eh! 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 No, no, no Es gigante este contenedor ¿Qué habrá dentro? ¿Millones de dólares? ¿Una casa? ¿Una novia? ¿Por fin tendrá el amor de ella? Tampoco Vamos a ver qué hay ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Eh Eh ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene césped? Su forma es de césped, ¿no? No me lo puedo creer He encontrado el coche, literal, el coche de Neymar Jr. No me lo puedo creer Puedes manejar el coche de Neymar Esto es impresionante ¡Es un coche monstruo de Neymar Jr! ¡Wow! Esto Sí, no me lo esperaba, la verdad ¿Qué rayos con esto, no? Es calvo Sí, sí, es calvo Vean esto Tiene césped, ¿no? Tiene césped en la cabeza Me voy a bajar de la cabeza coche de Neymar Jr. Bastante raro el nombre, ¿no? De hecho Lo vamos a dejar por ahí Y... Eso sí, sí Fue extraño, ¿no? Fue... Tengo miedo Tengo miedo Voy a hacer que los lleven a mi casa Y ahora mire en el 7... Es un 765, creo, Spider, ¿no? Vamos a subirnos ¡Epa! Y vayamos a abrir más contenedores de futbolistas millonarios Y uno de los siguientes contenedores es del jugador Modric Dejamos nuestro McLaren, nuestro supercoche Y vamos a brincarnos la verdad, ¿no? Literal, o sea Si me debo de brincar porque no tengo llaves Ok, vamos a hacer esto Y estamos en el lugar correcto Los siguientes contenedores Vaya que sí soy fan de abrir contenedores, ¿no? Oh, cuántas chicas No me lo puedo creer ¿Alguien quiere novio? Vean nada más quién está aquí El buen Modric ¿Qué le pasa? Está raro, ¿no? Esto sí Vamos a abrir sus contenedores ahora mismo Pero antes He descubierto que se pueden abrir estas cajas Vamos a ver si tengo razón 3, 2, 1 Y no puede ser Un trofeo de fútbol O de oro, ¿no? De oro Esto es impresionante Impresionante Tengo un trofeo de oro ¿A dónde van, chicas? No, no se vayan Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Ok, vamos a ver qué hay aquí Vamos a abrir el contenedor 3, 2, 1 Creo que adentro podría abrir un carro ¿Están listos? Espero atinarle 3, 2, 1 ¡Oh, Bugatti! ¡No puede ser! Qué bueno soy, ¿no? Qué bueno soy Vamos a sacar este coche de aquí Este Bugatti deportivo Y estamos con un Bugatti Espero atinarle Lamborghini McLaren Vamos a entrar 3, 2, 1 ¡Ah! Es un Ferrari Que no está nada malo Obviamente Pero no la tiene No la tiene Rayos Vamos a sacar este Ferrari De aquí ¡Uy, madre! Qué cochazos, ¿no? Qué cochazos Obviamente yo me voy a llevar Este Bugatti Con el siguiente jugador De fútbol Con contenedores millonarios Que están repartidos Por toda la ciudad ¿No? La verdad está súper raro Este tipo, ¿no? Está súper raro Yo me voy de aquí Y a abrir los contenedores Vayamos a abrir más Y hemos llegado Tremenda casa Tremenda chica Que seguramente es de Salah ¿No? ¡Ah! Impresionante Aquí está Esto es increíble Dame un autógrafo Por favor Izquierda o derecha Creo que ahora miré Por el de la derecha Vamos a ver Un carro Ya, ya me daba Ya me daba Un Ferrari Ok, bien Me gusta, me gusta Vamos a entrar Vamos a sacarlo Ahora mismo De este contenedor Y lo vamos a estacionar Justamente aquí Esto sí que es un coche Uy, sí Ahora nos toca Otro contenedor Espero que ese contenedor Tenga un jet Un barco Una casa Una mansión Millones de dólares Una vaca Chicos, todos ocupamos Una vaca en nuestra vida ¿Verdad que sí? Maja Solo Y ahora mismo Entremos Wow ¿Hay dinero? ¿De qué son? ¿De 20 dólares? Hay más por allá Y un perrito Tenemos un perrito No me lo puedo creer Chop se va a enojar bastante Vamos a sacarlo Ahora mismo de aquí Este coche Igual a mi perrito, ¿no? Que qué nombre Le debería de poner A mi perrito Qué nombre le recomiendan Algo similar a Chop, ¿no? Vamos a estacionar Mi Fórmula 1 Mi nueva Fórmula 1 Esto aún no termina Nos falta abrir Más contenedores De futbolistas Mucho más millonarios Así que tomaré Mi Fórmula 1 E iremos a Pasear por la ciudad Hasta llegar a los siguientes Contenedores Voy a intentar sacar el coche Justamente por aquí Vamos a ver si puedo ¡Sala! Nos vemos, carnal Y justamente aquí Con Benzema Vamos a llegar Vamos a estacionar El Fórmula 1 Que no se ve Nada mal, ¿eh? Nada mal Espero que nadie me lo vaya a chocar Ey, 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 ey ¡Ah! Está entrenando Impresionante Vean esto Está lanzando balones Impresionante, ¿eh? Lo saca del aire Es una obra de magia Vean cómo salen volando los balones Creo que es el momento De abrir el contenedor Y de hecho aquí hay otras dos cajas Vamos a poner esto por aquí Esto por acá Cuidadito, cuidadito 3, 2, 1 ¡Oh! ¡No puede ser! Dentro de las cajas hay cosas No puede ser Ya me cargué una computadora Del año del caldo Y por acá tenemos Dos cajas de oro Y un changuito de oro Valuado En un millón de dólares Así que esto está bastante suave Está bastante, bastante cool Y ahora sí Vayamos a abrir este contenedor Espero que no sea nada raro Vamos a comprobarlo Vamos a entrar al contenedor Y estamos dentro del contenedor No me lo puedo creer Vean todo lo que tiene Tiene dos coches No les había puesto Atención Vean este BMW Creo que es eléctrico, ¿no? Creo que sí es eléctrico Sí, tiene un ahí Y un Mercedes Benz Descapotable Y en la parte de atrás Tiene un simio Una vaca Y un león ¿Qué es esta locura? Vaya que esos supercontenedores Tienen cosas increíbles Ahora, vayamos a sacar Este cochecito de aquí Vamos a sacarlo Vamos a estacionarlo Justamente por aquí Creo que es la primera vez Que encontramos dos coches En un contenedor Y vean este Este no se ve nada mal Está bonito Pero yo creo Y que todos nosotros opinamos Que nos quedamos con este, ¿no? Nos quedamos con este bicho Vamos a subirnos Porque la lista Aún no termina Y tenemos que ir a abrir Más contenedores millonarios Estacioné el coche afuera Porque donde acabo de llegar Es una mansión gigante Y vamos a ver De quién se trata, ¿no? ¡Oh, impresionante! Está haciendo ejercicio Y la verdad es que No sé quién es Nunca en mi vida Lo había visto Es de la selección mexicana, ¿no? No es cierto No, no me funen No es de la selección mexicana Es Alem No es Alem Está haciendo ejercicio Vean qué mamadísimo está Y en su mansión En su rancho Tiene un contenedor Dos contenedores Y tres contenedores Pero ahora Ya se lo saben Ya se lo saben Vamos a lanzar eso por aquí ¿Qué habrá dentro? Yo creo que Un balón de oro Un balón de oro ¡Ah! Una botella de oro Es una champán, ¿no? Con la que brindan Una champán La aprecio, la aprecio Pero creo que ahora Es momento de abrir Estos contenedores ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Estoy entre un Ford O un Chevrolet? Vamos a ver Espero la tiene Espero la tiene Espero la tiene Ford o Chevrolet ¡Ah! McLaren Ok, estuvo cerca, ¿no? La voy a estacionar En este lugar de aquí Espero que los siguientes Ya atinarles, ¿no? Ya atinarles ¡Ah! Ya sé, ya sé Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos Ferrari Estoy segurísimo Estoy segurísimo Que es un Ferrari Vayamos a ver Ferrari ¡No! No puede ser Soy malísimo Es un Mustang No Lamentable Lamentable Ese es tu ídolo Ese es tu ídolo Lo siento, chicos Lo siento Les he fallado Ahora tengo un super Mustang Ah, qué onda Ya lo choqué Y de hecho Es una versión especial, ¿no? Y es que ocurren los rumores Que hay una zona En la cual se encuentra Messi Y tiene varios contenedores Bastante geniales Así que creo que después de este Iremos a abrir los contenedores De Lionel Messi ¿Puede ser una moto o un avión? Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! No puede ser ¿Le atiné? ¿Es una Kawasaki? Sí Es una Kawasaki ¿Ese es tu ídolo? ¿Ese es tu ídolo? Claro que sí Ahora mismo Tenemos un conjunto De buenos coches Ese futbolista millonario Es increíble, ¿no? Por los coches que tiene Y ahora sí vayamos Con Lionel Messi En nuestra nueva motocicleta No me lo puedo creer Ahí están los contenedores Voy a conocer a Lionel Messi Tiene tres contenedores Eso está bastante padre Ahora mismo voy a bajar Con la motocicleta y todo La verdad es que no quiero Que me la roben Pero estamos listos Para ir con Lionel Messi Y asombrarnos nuevamente, ¿no? Nunca es tarde Para asombrarse Con Lionel Messi Y espero ahora sí adivinar Hay tres contenedores millonarios Que ahora mismo abriremos Que de hecho Ya hice un video En el cual abría contenedores Anteriormente de supercoches Así que corre a verlo Después de este Porque ahora mismo Vamos a abrir Los contenedores De Lionel Messi ¡Salúdame! Pero mi intuición Me dice que va a haber ¡Aaah! La verdad es que no sé Ni siquiera tengo idea Puede ser un coche O puede ser un avión Es que la verdad Es que ya ni tengo idea Vamos a ver Bugatti o Ford ¡Aah! Chevrolet ¡No! Estoy malísimo adivinando Bueno, está increíble Es un C8, ¿no? Es un C8 Un Corvette, ¿no? Un Corvette Asacionamos esto por aquí ¡Vamos! Nos quedan dos contenedores ¡Ánimo, chicos! ¡Ánimo! Ahora voy a abrir uno más pequeño Voy a abrir uno más pequeño Vamos a ver Ford, Lamborghini o Ferrari Ford... ¿Una tarjeta? ¡Una tarjeta! ¿Qué? ¿Qué? Chicos, ¿saben lo que estoy presenciando Enfrente de mí? Esta tarjeta te la ganas En un videojuego En el videojuego de fútbol No me lo puedo creer Me la he ganado yo Ok, la voy a dejar en ese contenedor Y vamos a abrir El último contenedor ¿Qué habrá adentro? Creo que ya ni carros va a haber Vamos a abrir ¿Qué? No creo que haya un carro Sí Ferrari, Ferrari, Ferrari O Bugatti Vamos a ver ¡No! ¡El Lamborghini! No puede ser No me lo puedo creer ¡Qué lamentable! Vamos a sacar el Lamborghini de aquí Vamos a sacarlo Y ahí estamos Sin duda fue el mejor contenedor El de Lionel Messi Así que si te gustó el video Deja tu me gusta Considera suscribirte al canal O ir a ver este video Bastante bueno Y si no tienes tantas ganas De ese video Puedes ver este otro video